Bueno pues acabamos de inaugurar y la valoración pues como podéis ver positiva siendo hoy un viernes que todavía laboral que la gente sale de trabajar pues yo lo estoy viendo por aquí ya bastante gente paseando hablando ya con algún expositor ya han tenido alguna pequeña toma de contacto o sea que parece parece las expectativas son buenas Bueno para el Calliz una oportunidad de ver conjuntamente esta serie de coches pero sobre todo a los concesionarios que están trabajando día a día pues tener un expositor donde puede visitar hoy cientos miles de personas pues creo que es una apertura muy grande yo creo que es una en cualquier feria es importante pero este completamente y sobre todo la del territorio creo que abre las puertas al comercio local y como alcaldes se ha aumentado de prácticamente 200 coches a unos 240 y evidentemente pues eso cuantos más coches haya más podrá elegir la gente además pues dando una vuelta por la feria no la gente tiene todo tipo de vehículos no todo terrenos familiares más deportivos más verdinas y la verdad que es una feria que gusta no